El Espino tiene su participación con un poema titulado Bendito San Pedro Nonualco Así es que temprana edad está siendo para San Pedro Nonualco un artista Un invitado especial esta mañana le va a recitar el poema Bendito San Pedro Nonualco Bendito San Pedro Nonualco Tenga muy buenos días, respetables, doctorial, único presente Mi nombre es Brian Alexia Jafarroana, estudio tercer grado En el centro escolar Cacerio Roma Lespin Y en esta hermosa mañana que Dios nos regala voy a reclamar este poema para todos ustedes Titulado Bendito San Pedro Nonualco Bendito San Pedro Nonualco Las casillas de la paz Que con tu frescura encantas y acoges al llegar Tienes hermosas campiñas que les plantecen al azar Con tus tierras fértiles benditas que cosechan tu manjar El sol por la mañana te saluda con amor El sol por la mañana te saluda con amor Por la tarde la neblina te adelanta tu soñar Bendito San Pedro Nonualco Las casillas de la paz Tienes con su gente acogedora que se levanta al azar Que si la naturaleza azota, listo estás para triunfar Con tu gente laboriosa que se levanta al azar Gracias Bueno, muchísimas gracias a la participación del centro escolar El Espino con ese bonito poema El Espino con su gente acogedora que se levanta al azar